Vamos a repasarlo. Caso 1, ¿cuál es el caso 1? A x al cuadrado más x. ¿Más qué? Más x no, será más bx, ¿no? ¿Ese? Pues que tiene c aquí. Este, ¿no? Vale. Por ejemplo, x al cuadrado menos 3x igual a 0. ¿Vale? Aquí siempre se hace lo mismo. ¿Qué es? Pero yo quiero que me digas cómo se llama lo que estás haciendo. No. Sacar factor común. Tú tienes que saber lo que estás haciendo, no lo puedes hacer mecánicamente. Entonces este no es el caso 1. Entonces el caso 1 es este. ¿Cuál es el caso 1? ¿Este o el de bx? Este, ¿no? Vale. Entonces este sería, por ejemplo, x al cuadrado menos 4 igual a 0. Esto se resuelve como si fuera de primer grado. ¿Vale? Se pasa el menos 4, se pasa el menos 4, se transpone, que es lo que tú has dicho. Y luego pasa el truquillo. ¿Cómo? ¿Se divide? No, en este por lo menos no. ¿Qué se hace cuando tienes x al cuadrado? ¿X igual a 4? No, se hace la raíz cuadrada en los dos miembros. Y la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y la raíz de 4 tiene dos soluciones, ¿vale? Más y menos. Más 2 y menos 2. ¿Vale? La raíz cuadrada de x. De x cuadrado es x. Pero también es x. Sí. A ver, a ti no te hacen esto y te las aprendes mecánicamente. Pero es que yo no quiero que te aprendas las cosas mecánicamente. Yo quiero que entiendas lo que estás haciendo. Y lo que se hace es hacer la raíz cuadrada en los dos miembros. La raíz de x cuadrado es x. La raíz de 4 no es 2. Es más 2 y menos 2. Este es completo, ¿vale? Porque en este hay que transponer primero los dieciosos. Hay que dividir entre dos. Y ahora te queda x cuadrado igual a 9. ¿Cuánto vale x? ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 9? No, te lo estoy diciendo. Dos soluciones. Más 3 y menos 3. Y luego hay uno. Especial. Porque si yo hago esto. No se puede hacer la raíz de menos 4. Entonces este no tiene solución. ¿Vale? Entonces, cosa que tienes que tener clara. Que la raíz de un número no es positivo nada más. Es positiva y negativa. ¿Vale? Y que cuando te da aquí negativo. No se puede hacer la raíz de un número negativo. Y por tanto no tiene solución. ¿Vale? No se puede hacer la raíz de un número negativo. No se puede hacer la raíz de un número negativo. Bueno. Gracias.